¿Por qué estoy aquí? No me gustan las pruebas. No, nos llevamos bien. ¿Ves? ¡Detente! ¡Para! ¡Para! ¡Detente! Lo siento, perdón. Me iré a menos que me digas por qué me necesitas a tu lado. Yo creo que me das buena suerte. ¿Continúa? Es cierto, cuando estás a mi lado suceden cosas buenas. Como cuando David Crawford me dijo que sí al baile de sexto. Tú estabas a mi lado. Cuando anoté mi primer gol de hockey infantil, tú estabas ahí. Y ayer en la piscina. Hola. ¿Hola? ¿Qué tal un abrazo? Así que quieres otro abrazo. No, no. Quiero que te sientes ahí. Me des suerte y tomes la prueba. No, no quiero hacer el examen. Quiero ir a casa y comer salchichas. Mira, yo soy el inteligente, así que deberías escucharme y hacerlo. Recuerden que algunas preguntas son de opción múltiple. Y el examen médico comienza ahora. Para aquellos que esperaron por sus resultados, muchos lo hicieron bien, algunos no tan bien. Y solo uno, tuvo cada pregunta correcta. ¿Y ese sería? ¿Qué? ¿Un 38? Así es. Tú aún no estás listo para la escuela médica. ¿Qué? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Tome los lápices! Lo siento mucho. Es que son tan amarillos. ¡Tú lograste 100%! ¿Qué? ¿Qué? ¡Fantánsito! ¡Felicidades! ¡Nunca había visto! ¡Es impresionante! Dime algo, ¿tu amigo usa ese casco para proteger su cerebro? ¡Oh!